Amigos de la pesca, bienvenidos a esta nueva aventura, vean, ya estamos aquí en el hermoso Orinoco vean, nos encontramos aquí con Álvaro, que es nuestro guía de pesca, ¿qué vamos a hacer Álvaro? Bueno Luigi, hoy vamos a ir a la isla Santa Helena, vamos a pescar en el río Orinoco vamos a intentar capturar unas sardinatas y unos bagres gigantes, son unos monstruos Bueno, vamos con todo amigos, Álvaro nos cuenta que él es un experto pescando con caña entonces, más que pescar, vamos a tratar de aprender cosas nuevas Álvaro pertenece a la empresa Siete Ríos, que son operadores turísticos aquí expertos en Puerto Carreño y vamos a ver qué pescados podemos sacar, por aquí está Marlon, la esposa, mi hermano, Cristian entonces amigos, vamos a darle con toda, vamos a darle con toda, esta opción está empezando nos vamos a quedar en un sitio muy hermoso, ya ahorita más tarde se los vamos a mostrar vamos a subir, ¿cierto? subir una hora arriba, más o menos vamos a subir río arriba, más o menos una hora y vamos a llegar a la isla Santa Helena entonces quédense atentos, esto es algo nuevo, nunca habíamos estado aquí vamos a darle con todo, a ver cómo nos va vean amigos, la inmensidad del hermoso río Orinoco aquí en Puerto Carreño y ya amigos, vean bueno amigos, ya llegamos al puerto de la isla, es allí por medio de esas dos rocas, vamos a bajar todo lo que es el equipaje a acomodarnos, a mirar en qué parte vamos a dormir, vean, por ahí ya están momios y después ahorita de almuerzo amigos, o en la tarde, aunque creo que todavía no es hora de almuerzo, vamos a estar pescando amigos, esto está súper bonito amigos, vean, esta es la isla Santa Helena, vean qué hermosura amigos, está súper bonito para uno ir a quedarse amigos, recomendadísimo el sitio, vean, una hermosura vean, está bello, 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 ya nomasito queda el río amigos vean amigos, qué lugar tan pero tan hermoso para pescar amigos, vean los muchachos están haciendo el almuerzo y nosotros nos escapamos por aquí, ha tirado unos señalazos a ver si cogemos una payara, vean a Cooper allá metido en el agua vean, estamos aquí pescando amigos, vean qué hermosura y aquí nomasito queda la finca amigos, vean, qué bello vivir en un sitio así amigos, levantan y vean, de una deja pescar aquí en estas rocas tan bonitas, vean eso, qué hermosura aquí sí puede salir una payara, Álvaro y el Cooper se lo ha llevado a la corriente, vean Cooper vean amigos, Cristian acaba de sacar una palometa, está grande, ¿cierto? sí, está bueno, está bueno, está bueno, vean amigos, mi hermano y Álvaro se fueron por a una laguna a buscar carna y nosotros estamos pescando acá vean amigos, pesca, 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 Cristian acaba de sacar un chorrosquito y por allá Marlon y la mujer están sacando, sacaron un morrocoto ahorita pequeñito ¿la payara? vea jule, sí, lo agarró como un caribe, pareciera no, caribe, no puedo pesca, 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 pesca amigos, pesca de mi hermano, hágale viejo, hágale ay no, estaba grande, ¿cierto? sí ay, se nos fue la primera, amigos, se nos fue la primera este no, ¿qué? se bajó con los de la carnada, vivo ay, mío, está ahí, vean esperando que caiga uy, ahí le, creo que le hizo un lanza amigos, pesca, pesca, pesca de mi hermano vamos a ver qué agarró, vamos a ver qué agarró vamos a ver si lo que estaba ahí, solo, tirando señuelo a la piedra amigos, pesca, pesca, pesca de mi hermano ¿qué agarró viejo? una payarita ah, agarró una payarita pequeña, amigos, vean ah, toca liberarla, ¿cierto? sí, una de verdad ah, se soltó, ya la soltó, ya la soltó de una vez se dejó la payarita, amigos no, estaba medio agarradita bueno, viejo, lo felicito vean, amigos la primera pesca de mi hermano aquí en el hermoso río Orinoco recuerden, amigos, que hay que liberar las especies pequeñas para preservar los peces para que no se acaben, amigos, vean bueno, vamos a seguir pescando uy, está más caliente esta piedra, vean uy, ajá pesca, 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 amigos pesca de Marlon, pesca de Marlon pequeño, no, está como grande Marlon ay, pesca, amigos, vean eso ay, madre Marlon sacó un pescado grandísimo Marlon, maestro, acá vean, amigos una pata de caribe vean, un caribote amigos, vean tengo aquí una palometa aquí en este paisaje tan bello voy a tirarla aquí a fondo a ver si cogemos un amarillo, amigos vamos a ver allá viene mi hermano también con una palometa grandota vean, amigos mi hermano va a volver a lanzar la carnada porque le afiló un pescado grandísimo sino que se afanó, yo creo, a jalarle y se le fue vean, amigos vamos, vamos, viejo, vamos amigos, pesca de Marlon vamos, Marlon, vamos cuidado, cuidado párese, póngase de pie, papi póngase de pie eso dale, 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 dale Marlon, vamos, vamos está grandísimo, está grandísimo vamos, vamos, vamos Marlon, vamos vean, amigos buena, Marlon buena dale, Marlon, dale, dale, Marlon pesca, pesca, amigos Marlon acaba de coger una pata de blanco ¿qué? ah, se salió dele para atrás, dele para atrás que estaba flojito no importa, no importa pero yo no me lo va a pagar por las patas que trae el chuzo espere, espere cuidado con los chuzos que sí creo que tiene chuzo duro, sí, yo vi Álvaro vean, amigos Marlon acaba de sacar un pescabote ah, los créditos vean, amigos Marlon acaba de sacar un blanco sino que no lo pude grabar es que todo pasó muy rápido no, se pasó en un momentico vean como quedó la caña desbarató toda la caña lo importante era haberlo sacado ajá bueno, bueno, bueno vean, amigos seguimos pescando estamos pescando aquí vean, amigos estamos pescando en este hermoso paraíso vean, es una belleza por ahí al fondo está Cristian por ahí está mi hermano que está revisando la carnada que tiró ahorita parece que le afiló un animal grandísimo y se le fue vamos a ir a mirar bueno, amigos ya estamos nuevamente aquí en la finca descansando la verdad hoy nos afiló de todo de todo, de todo pero todos los pescados nos fueron entonces la cena es pescado enlatado con huevos como me quedó, vean así trajeron huechacha, güey amigos, ya vamos a cenar la verdad la pasamos muy bacano hoy afiló bastantísimo pescado ya estamos cansados son como las 10 de la noche mañana vamos a seguirle dando porque no perdemos la esperanza de sacar un pescado grande a mi hermano le fue un pescado grande Álvaro sacó un amarillo como de 3 kilitos sino que no lo pudimos grabar porque nos enredó pero bueno vamos a darle a Cristian también se le fue un pescado grande ay, Marlon sacó la cara sacó la responsabilidad del grupo ajá para llegar a mañana entonces amigos hasta mañana vamos a seguir mañanándoles duro bueno amigos de la pesca buenos días vean este es nuestro primer día aquí durmiendo en la isla ya les voy a mostrar el desayuno miren la verdad amigos nos acabamos de levantar son como las 10 de la mañana y ahorita ya vamos a empezar a pescar vean amigos por ahí está mi hermano por ahí está Álvaro que hizo el desayuno ya les vamos a mostrar vean amigos ese desayuno mira es pero buenísimo vean amigos vean Álvaro se fajó con el desayuno amigos vean caribe blanco caribe se hizo esa mira palometica ajá palometa cuál es la palometa vean vean la palometica acá vean amigos y Álvaro se fajó con el desayuno vean amigos vamos a desayunar amigos y ahorita ya vamos a empezar con la pesca porque no nos puede quedar grande sacar un pescado vamos a ver aunque bueno esto fue lo que pescamos ayer no los podemos dejar ir ajá sí ya nos van ganando sí amigos entonces vamos a desayunar y ahorita arrancar nuevamente con la pesca vean el desayuno va con arepita vean mira pero buenísimo vean amigos uy se caribe se mira rico bueno amigos vamos a probar por primera vez el pescado del orinocoyan esos caribitos que sacó Marlon gracias Marlon estamos desayunando de todo y a Cristian a Cristian vean amigos un caribito bien sabroso uy está buenísimo uy a Álvaro le quedó muy rico el pescado muchas gracias Álvaro era la primera vez ese sí quedó real que se dijo amigos vamos a desayunar ahorita a pescar está muy rico y vea ya vea eso ese sí le tocó lo volviste a hacer muñeco hermoso don Florencio ahí maltratándose Álvaro lo volvió a hacer otra vez ese pilete blanco se le cae por la roca no Marlon sí pero no gracias a Dios bueno amigos ahora sí desayuno yo solo estoy reviviendo vamos a desayunar bueno amigos anoche nos había caído un pescado en una caña pero se nos reventó el nylon y lo dejamos amarrado en un palo y vamos a revisarlo a ver si de pronto tiene un pescado vamos a ver vean amigos ya está mi hermano ahí mirando a ver si de pronto está el pescado de Álvaro vamos a ver uy hay una laja una piedra ahí para abajo está muy fea la laja no no 3 horas y sale por el periódico ay no 4 hijos de ¿qué pasó? se metió en medio dos piedras pero está ahí ¿cierto? y se fue para allá me ocupo la mano en medio de las dos piedras está por allá encorotado bueno amigos vean Marlon acaba de pescar una pallarita muéstrala aquí Marlon vean amigos estas pallaras llegan a pesar hasta 15 o 20 kilos he escuchado la más grande que nosotros hemos sacado es de 14 kilos así que como está pequeñita y la pescamos ahorita la vamos a liberar amigos recuerden que los peces pequeños es bueno liberarlos para que se preserven las especies amigos así que si ustedes sacan un pescadito muy pequeño libérenlo amigos para que él tenga el tiempo de reproducirse déjala ahí un poquito para que ella vaya recuperando eso y se fue bueno por esa liberación Marlon lo felicito no súper todos con masa porque con maignosta estamos pescando con masa amigos recuerden amigos es muy muy importante liberar las especies pequeñas para dejarlas que ya se reproduzcan bueno amigos ya vamos para la para la finca para la isla hacer el almuerzo amigos pesca se soltó se soltó la sardinata amigos no hemos podido agarrar una sardinata dios mío pesca 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 Marlon pesca Marlon pesca Marlon no Marlon pero saque caribes pero grandes vean eso amigos chapata de caribes bueno amigos estamos sacando lo de la cabeza y aguanta para fritarlo cierto tengo hambre bueno amigos ya estamos almorzando vean estamos comiendo los caribes que pescamos hoy tenemos un buffet vean amigos puro pescadito frito hasta pescado enlatado también vamos a almorzar amigos este es nuestro segundo día de pesca estamos buscando los monstruos de río todavía no han salido pero mi hermano está comiendo ya guavina frita vean chúano chúano frito con limoncito bien sabroso vean amigos y cristian está comiendo mañoco también vean y el caribito frito y yo me voy a comer un pedazo de payara frita que álvaro sacó dos payaras ahorita cierto sacó dos payaritas entonces vamos a comer amigos estamos recargando energía para darle otra vez hasta las 10 de la noche vamos a estar tan cubo más tarde bueno amigos ya estamos ubicando un sitio bien bueno para pescar álvaro nos dice que por esta zona ellos han pescado dorados vean estas piedras tan bonitas que hay acá la demora es que ubiquemos un sitio bueno aunque aquí todos estos sitios miran buenos para pescar vean se miran espero bellos 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 está una hermosura este paisaje amigos vean vale la pena venir a conocer aquí la isla santa lena con el guía álvaro veanlo es un duro que sabe dónde están los pescados qué hermosura amigos vean un paisaje pero bellísimo 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 bueno amigos vean esta parte se mira pero buenísima buenísima para pescar se mira pero una belleza álvaro ya metió allá una carnada gigantesca una guabina que la tenía al sol ahí ya la está soltando vamos a ver vamos a ver qué nos cae álvaro amigos vamos detrás de un cajaro un dorado de pronto también vamos a ver esas guabinas están todas hostias vean amigos ahí mi hermano también va a meter una guabina grandota vean eso amigos qué paisaje tan pero tan bonito aquí el río orinoco vean eso amigos vean todas esas piedras el agua es súper clarita una belleza amigos vean vale la pena venir a visitar Puerto Carreño Bichada ¿no viejo? una belleza amigos un sueño hecho realidad uy será que me pegas en el lago por acá vean amigos ya mi hermano lanzó la carna de él nos vamos a amarrar acá yo soy que doy vueltas y doy vueltas vean amigos nos vamos a amarrar este punto si está bacano ese sí se mira pero bueno bueno amigos vean eso está pero bueno bueno este sitio bueno vamos vamos por el bagre yo también ya voy a lanzar mi caña Cristian ya se está listando ya también Marlon también pesca amigos pesca de Marlon pesca de Marlon pesca de Marlon vamos vamos Marlon pesca pesca uy no no está pequeño está grande Marlon vamos vamos pesca 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 no yo le metí no yo le metí a este le partió el alambre le partió completico vea pues cállemelo no es normal que no lo tiró para acá porque hubiera jodido a la flaca con los chuzos pero bueno estaba grande ese mario blanco no estaba totalmente grandísimo estaba si era un blanco estaba bello ese blanco bueno vamos a seguir pescando amigos se enojó el pescado pero no importa vamos a seguir le zampo le zampo le zampo otro anzuelo pero el hombre la de frente bueno amigos Marlon va a volver a lanzar el anzuelo porque se le fue un blanco grande 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 dale Marlon listo eso pesca amigos pesca 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 por fin agarre algo ay se enredó ay se enredó ay no se enredó bueno aquí tenemos a Luigi tiene que al parecer un blanco yo creo pero tenemos aquí un problema se llama un problema técnico porque está enredado ay no no si lo va a forzar ahí es piedra y de una vez lo va yo creo vamos a dejarlo a ver si se suelta si de pronto se suelta y logra recuperar listo ya vean amigos acabo de pescar un pujón como el que sacó ayer Marlon entonces este va a ser para la comida de mañana dale Luigi dale tenete uy por fin saquea si si pesca 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 amigos se soltó ay no ahí viene ahí viene pesca 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 una payarita pequeña pesca 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 amigos pesca una payara una gata pesca 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 nunca vamos a acabar una gata con señuelo vean eso esto es una novedad vean amigos mi hermano acaba de pescar una gata con señuelo yo tengo más hambre no nos fuimos blanqueados amigos bueno seguimos aquí voleando señuelo a ver que podemos agarrar amigos de la pesca ya esta historia llega a su final muchas gracias Álvaro por habernos invitado aquí a este sitio tan hermoso estamos completamente agradecidos vean la isla Santa Elena amigos vean bueno Luji por aquí siempre bienvenidos aquí los esperamos cuando gusten volver a los amigos de la pesca invitarlos a que los visiten en Puerto Carreño Bichada aquí Siete Ríos los esperamos para atenderlos como se merecen aquí tenemos el servicio de hospedaje tenemos el amaquero tenemos todas las habitaciones ya tenemos el sector de alimentación vean amigos esto es un sitio muy muy hermoso vale la pena venir a visitarlo vean hay de todo amigos tienen ustedes las comodidades de un hotel si quieren también pueden dormir al aire libre vean por allá al fondo queda el río Orinoco aquí a la orilla y vean amigos les voy a mostrar aquí lo que es la sección de la cocina vean tienen un comedor muy muy hermoso amigos aquí pueden venir y quedarse en el tiempo que quieran y van a contar con motoristas expertos Álvaro es una persona que tiene mucha experiencia pescando ¿tú conoces este río desde qué edad? desde que nací desde que nació él sabe dónde están los pescados amigos entonces bienvenidos cuando quieran tenemos también el servicio de senderos tenemos avistamiento de mamíferos avistamiento de aves pueden venir a pasar el fin de año acá en familia hemos tenido grupos muy grandes que se vienen de la ciudad a despejarse un poco del tema de la tecnología del tema de la ciudad del ruido de la contaminación objetiva de todo entonces muchachos por acá bienvenidos bien amigos bienvenidos ¿cómo los pueden encontrar en las redes sociales? estamos en Facebook como 7 Ríos Cam Bichada en Instagram igual tenemos la página web también como arroba 7 Ríos Cam Bichada y muchachos no se diga más cuando quiera bueno Álvaro muchas gracias amigos entonces ya saben aquí pueden venir cuando ustedes quieran ahí está Cooper atacando Fabián entonces amigos esperamos que les haya gustado mucho este video ya saben bienvenidos aquí a ustedes a conocer el hermoso Río Orinoco es una belleza entonces hasta la próxima amigos bueno amigos como ya nos vamos a ir del Río Orinoco vamos a echaros un chapuzón bien bacano ¿me tiran a los bolsillos? ¿me va Cristian? está caliente la piedra lo bueno es que el motorista nos recoge más abajo allá en la piedra lo volviste a hacer muñeco ahí fue Luis ahí fue nosotros los vamos a recoger ahí fue Cooper al agua ese perro nada más que todos juntos pero es bueno para nadar para nada Cooper lo está ahogando ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡No te olvides! ¡Vámonos! ¡Aquí estáis! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí estáis!